Con la biblia en la mano, Bukele lo encontró dando una predicación, este sería Ernesto Vallalta, alias el incrédulo, quien era del barrio 18 y aprovechó que el pueblo estaba buscando un nuevo pastor, este sujeto de inmediato se disfrazó y se presentó ante todos, alias el incrédulo, hacía que todo el pueblo asista a sus predicaciones y aprovechaba para pedirles que dejen el diezmo y decía que quien dejaba tres veces más le iba a ir mejor, algunos pobladores empezaron a sospechar por lo que dieron aviso a las autoridades para que sea investigado y la policía lo sorprendió, pero al revisarlo vieron que se había intentado borrar tatuajes y cuando entraron a su cuarto tenía escondido varias cajas de dinero que sería de los diezmos, ahora será puesto ante la fiscalía, que opinas tu, crees que en el seco le den el diezmo a alias el incrédulo por sus predicaciones, por sus predicaciones